Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más en este video Estoy muy emocionada porque estaré haciendo una colaboración con esta youtuber Que yo creo que la conocen, se llama Ada Sweet Y bueno, espero que les guste nuestra colaboración Y ella estará haciendo un 24 horas en la playa Así que no se lo pueden perder Su canal estará allá abajo en la descripción Así que vayan, 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 cliquen su canal y vean su 24 horas Hola chicos Para los que no me conozcáis, yo soy Ada del canal Ada Sweet Y hoy estoy aquí en el canal de Carla porque hemos decidido hacer una colaboración juntas Ella va a hacer una rutina de 24 horas en la piscina con sus bebés rebón Y yo voy a hacer una rutina de 24 horas en la playa con mi bebé rebón Kale Así que no olvidéis de pasaros por mi canal para ver mi video después de ver el de Carla Os espero por allí Besitos Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más En este video estamos aquí con Hazel Ainara Y vamos a hacer algo súper loco Vamos a hacer un 24 horas en la piscina Wow, o sea 24 horas en el agua Es como que crazy Entonces vamos a ver cómo nos va Ahorita en este instante son las 8 y 46 de la mañana Y pues sí, vamos a ver cómo es que hacemos esto Ya tenemos unas cositas preparadas y le compré un salvavidas a esta vez Para aquellos que no me conozcáis, yo soy Ada del canal Ada Sweet Y hoy estoy aquí en el canal de Carla porque hemos decidido hacer una colaboración juntas Ella va a hacer una rutina de 24 horas en la piscina con sus bebés rebón Y yo voy a hacer una rutina de 24 horas en la playa con mi bebé rebón Kale Así que no olvidéis de pasaros por mi canal para ver mi video después de ver el de Carla Os espero por allí Besitos Bueno, vean En esta piscina es donde vamos a estar pasando las 24 horas Y les quiero decir que este es uno de los salvavidas que le compré a Hazel Ainara Sí, yo sé, es de hombre Pero ya no tenían de otro al igual que el que compré para mí Y también una cosa que no me gustó Es que tiene esta parte abierta y me hubiera gustado cerrada No sé cómo voy a trabajar con eso Pero vamos a ver Luego tengo este otro que este es mío Se supone que yo lo voy a ocupar para dormir Pero como pueden ver este no tiene ningún agujero O sea, como para que le entre el agua Entonces hay una posibilidad que yo ocupe este Para Hazel Ainara para que ella duerma ahí Y pues yo veo en dónde me acomodo para dormir ¡Ay! Sí, señores Entonces vamos a ver las cositas que traemos para este 24 horas Me gusta mucho que tenemos esta parte de la piscina acá Para poner las cositas de la muñeca Entonces acá tenemos la pañalera Y vean, de comida le traje esto Por ahora esto Y obviamente también estaría dando de la comida mía Un poquitillo Y pues sí Y bueno, les voy a mostrar lo que tengo para sobrevivir las 4 horas Y las cosas que vamos a estar ocupando Traje estas meriendas que pues... ¡Ay! La cuchara Que pues obviamente si me da hambre puedo ocupar esto Y obviamente sí traje comida de verdad Que encargué una empanada nada más Ajá Y sí Ajá, anyway Este... Esta cucharita para que coma ella Al igual que el platito Este súper lindo traje de baño Que está súper adorable Súper pequeñito Véanlo ahí Muy lindo Y obviamente mi traje de baño también Que... Pues ahí está mi prima Porque después me preguntan quién quién es Eh... Que está acá Y obviamente aquí está Que no veo el calzón Mami, ¿y el calzón? Ahí está ¡Ay, Dios mío! Yo pensé que... O sea, dije yo Solo el Brasil, el calzón No, ok Ahí está todo Este... Ay, ya me cansé de estar así Ah... Luego tenemos este juguito también Que... Para sobrevivir con mis snacks Eh... La sabanita para ella Para que esté cómoda Para Hazel Ainara Eh... Le trajimos... O sea, esto es para las dos Es para Hazel Ainara Y para mí Los snacks Esta galletita O sea, dos galletitas Eh... Su biberón Que la leche todavía tengo que ir a traerla Eh... Juguetitos Las toallitas húmedas Para cambiarle el pañal La pijama Para la noche El peinito Todo esto lo vamos a estar ordenando En esta parte de aquí Y ya me lo comenzamos Estas Creo que lo voy a comenzar Como a las 9.24 horas Así que sí Ok Y el pañal Que solo le tengo uno Por ahorita Si necesito más Pues ahí vemos Qué hacemos Y... Comencemos Muy bien Ahorita vamos a cambiar A Hazel Ainara Aquí en su hermoso Traje de baño Que es la primera vez Que usa traje de baño Así que vamos a quitarle Vamos a quitarle Este traje que tiene Y sí No le ando nada Por debajo Solo esto Y ya Así que sí Obviamente para un traje de baño No tiene que estar así Le vamos a quitar el pañalito Sí Vamos a quitárselo Ahí está Vean ya lo ando bastante Como dañado Pero bueno Ahí está Aquí vamos Vamos a ver Vamos a ver Cómo se lo ponemos Por acá Estoy feliz Porque es la primera vez Que ella está en una piscina Y la primera vez Que usa traje de baño Obviamente Vean nada más Qué hermosa Se ve Ay Miren qué chulada O sea No me gusta que se le vea Como esto Pero bueno No hay de otra Así que ahorita Ya me voy a poner Mi traje de baño Y a comenzar Estas 24 horas Muy bien Ya estamos listas Ya me puse Mi traje de baño Y esto Que me pongo Para bañarme Y otra cosa En caso Yo necesite a alguien Tengo acá A mi acompañante Entra Hola Tengo acá A mi acompañante Es mi prima Entonces cualquier cosa Me lo traes tú Cualquier cosa Que yo necesite Me lo traía O si me estoy muriendo Del hambre Por cierto Acá tengo ya Las empanadas Que voy a estar ocupando En estas 24 horas Son de chicharrón Y de frijol Creo O de queso Ya no me acuerdo Pero bueno Ya estamos listos Y ahora sí Paticos al agua Vámonos Muy bien Estaremos comenzando Ay Qué hice Es 34 horas A las 9 y 3 Literal Ahorita me meto a la piscina Tiro esto Uy Y este otro Y listo Ahora sí Vamos ya Desde ahorita lo comienzo Estamos acá 9 y 3 Ya no comenzamos Porque ya estamos acá Ok Ya estamos aquí Y vean Mi ayudante Se metió a la piscina Se metió a la piscina Mi ayudante Oigan Ayudante ¿Qué pasa? Muy bien Empezaré A ordenar todo Por acá Será El área de Cambiado No voy a doblar Eso porque Apenas alcanzo Estoy de puntitas Aquí Literal Así que Esta va a ser El área Esta Acá Vamos a poner El biberón Más para acá Ay Se me cae el teléfono Este Ah Y los juguetitos Obviamente El peinito Porque lo tenemos Que peinar Y la área De comer Va a ser Para el otro lado Así que Me llevo esto De puntitas Voy De puntitas Ya llego Ya llego Ok La ponemos Acá Y vamos Por el otro Oigan Que trabajo Tengo Vamos Por el otro Ayudante Ayude Yo me estoy Esforzando Oigan Se mojo Esto Pero aquí Voy a poner A la bebé Para mientras Ok Listo Ahí está Ok La voy a tener Que poner acostada Porque si la pongo Sentada Se me va para atrás Y queremos Que se moje Así que la vamos A llevar A lo hondo No Vamos Ay A lo hondo Ahí va Miren como va Ok La probé a sentar O sea Está que se cae Literal O sea Lo muevo un poquito Y se va O sea Se viene para adelante No No para atrás Pero aún Vean Que bonita Se ve ahí Se ve tan hermosa Es que Si te gusta Nena Si te gusta Cierto que si Está muy lindo Y bueno Le voy a traer Su juguetito Para que esté aquí Pues no se aburra ¿No? Porque Como no se puede Meter al agua Porque obviamente No sabe nadar Entonces Sí Medio le voy a meter Los piecitos Nada más Muy bien Acá está el único Juguetito Que le traje Entonces Sí Y bueno Toma nena Juega ahí La mejor la acosté Para que esté viendo Para el cielo Azul Porque hoy sí está azul Así que Así que lo que hay Está un poquito aquí jugando Obviamente la voy a estar Siempre vigilando Yo voy a nadar Un poquitito Vean Aquí estamos Ay Se pone este otro color El agua está Muy rica Y peor con este calor Que hace acá En Guatemala Y se me va la niña Por Dios Por Dios Miren más Más Vamos para abajo Cada vez Va para lo hondo O sea No me gusta No puede nadar Ok Así que la voy a dejar Aquí en la orillita Vamos a ver Bueno chicos La he sacado un ratito Se está divirtiendo mucho Le voy a dar Una golosina Para que esté entretenida Apenas llevamos Como 20 minutos adentro de la piscina Ajá Ya salgo, ya vamos dentro Así que vamos a ir al área De comida que está por aquí Y sí, aquí andan mis primos Anda el niño que salió Como dos veces ya en uno de mis videos Y mi prima Obviamente Este lo voy a ocupar Para el desayuno, ahorita no tengo hambre Tal vez le quito un poquito de De algurías a mi muñeca Le voy a dar de esas papitas, a ella le gustan mucho las papitas Así que se la voy a llevar Vean, allá está sentada Y le saqué el salvavidas Que yo lo voy a estar ocupando ya mismo Me lo vas a prestar Vean, nena En lo que ella come Que me lo preste un ratito Porque también tengo que disfrutar De este 24 horas ¿Cierto que sí? Sí Ay, no, vean Toda despeinada A ver Peinate, peinate Peinate, peinate Ok, se la voy a abrir Ok Me voy a agarrar una yo Porque tengo como hambrita Está deliciosa A ver Vamos a ayudarle con una Toma O se la voy a poner en la mano Para que ella sepa ya que Tiene que agarrarla Ah, como es una bebé Ustedes saben Pues no saben Muy bien Acá le puse ya su Cosita en la mano ¿Verdad, mi amor? Muy bien Voy a probar a subir en esto No sé cómo me vaya a ir Y si la bebé sigue comiendo allá Por eso la puse a un ladito Para que no se fuera a mojar Tanto Y vamos a ver O sea Honestamente yo soy malísima Subiéndome en esto Una gorda en todo Ah, no, estoy en un salvavidas Pero bueno Vamos con el segundo intento Oigan Yo no sé qué clase de mañas diabólicas Hace de esta niña Pero bueno Es un símbolo Necesitas algún maíz Es un símbolo De pa... Mira Por todas estas mañas diabólicas Me cayó el teléfono Güey Estás invocando al diablo Oigan Se cayó el teléfono Por ella Están haciendo sus mañas diabólicas Después de como Hora y media O dos horas por ahí No solveré con las matemáticas Por fin Salí como de divertirme Tanto en esa cosa Probándome a montar Porque literal O si me lo voy a montar una vez Aunque ella no probó Literalmente yo estaba ahí Tratando O sea Como que me zambutía Trataba y todo así Pero Ajá Y bueno Ahorita lo que vamos a hacer Es Creo que desayunar O no sé si desayunar A las 11 No sé la verdad Muy bien chicos Este Ya se comió su golosina también Así que Todo bien Esta la voy a poner A vosotros ahorita Ya que no me puedo salir La voy a poner acá A un ladito Y yo si voy a desayunar Ahorita Me la voy a llevar conmigo A desayunar Y mi mamá se tiene que llevar su teléfono Porque ella me lo estaba prestando Son así 33 Mi mamá va a salir Y yo no puedo ir con ella Por estar aquí en la oficina Pero bueno No importa No importa Este Y si Bueno voy a desayunar Yo ahorita con la Cupusa O la empanada Que no tengo plato ¿Me pueden traer un plato? Sí puede ser Bueno chicos Yo voy a desayunar Y estoy aquí pidiendo un plato Así que a ver si me lo traen Porque aquí tengo literalmente Un ejército viéndome Así que Bueno Los vamos a Quedar sin teléfono Para mostrar la hora Son las 10 y 34 horas Aquí está tu teléfono Mami Y voy a desayunar Que ahí tengo mi desayuno Y probablemente mi almuerzo Y tal vez mi cena Así que sí Ya tengo mi empanadita acá Esta es la de chicharrón Este Se toca bien como pesadita De chicharrón Qué rico O sea me cuesta comer Porque esto está muy alto Literalmente Como que apenas Se me ve la cabeza aquí Pero Bueno ¿Saben qué? Me voy para las escaleras Acá vean Acá tengo Estas escaleras acá Y sigo en la piscina Así que Cool ¿no? Ay Muy bien chicos Vean Puse a la bebé En salvavidas Este Como pueden ver Le hice como Una mini camita Acá Mientras yo como acá Para que esté siempre A la par mía Yo cuidándola Porque aquí en la piscina No la puedo dejar sola Como normalmente La dejo en la casa Porque obviamente Se me puede ahogar O caer O dar vuelta O algo así Así que Voy a comer Muy bien He terminado Más de comer Estuvo delicioso Tenía mucha hambre Y pues ahorita Lo que voy a hacer Voy a seguir acá Como que Divirtiéndome Y a la bebé No le di comida Porque ya se había comido Las papitas Y obviamente Pues Pues ya Ya Se había llenado Seguro Y si ando Negro acá abajo Por el pestañol Así que Disculpas Y pues ahorita Voy a poner esto Por un lado Que vean Esto como se Se Tengo miedo Que se me trae La salcita El platito Me ha tocado Sal Que se hace el sucio A las veces Porque Literal Me voy a traer otro Me costó Que me trajan este Oigan El vecino Está diciendo Que habló Como el licenciado Está bueno El chisme Chicos La bebé Empezó a llorar Creo que le dio frío Ha estado Pues bastante Tiempo Ya en el agua Y tampoco Es tan bueno Para los bebés Estar pues Cantidad de tiempo En el agua Pero Yo si sigo Acá metida Ya se van a poner Los deditos Churujitos Creo que ya Hasta los tengo Ajá Entonces La he sacado Y lo que voy a hacer Es Lo único que tengo Para vestirla acá Es esta pijamita Así que Le voy a poner La pijama En este momento Le voy a quitar El traje de baño Y le voy a poner La pijama Y obviamente El pañal Que tengo Por acá Y vamos A limpiarla Vamos a cambiarla Me cuesta Un montón Vea O sea Estoy Estoy De puntitas Pero si me paro Normal Me hundo Si es que soy Muy bajita Entonces La voy a cambiar No sé cómo voy a hacerle No quiero cambiarla Ya porque honestamente Está mojado Entonces Les denme suerte Y menos mal Tengo este peinecito acá Y agua pues Hay de sobra Para el pelito Le voy a poner La pijamita Mi mamá no ha venido aún No les voy a mostrarla ahora No sé qué horas son Honestamente Llevo acá una eternidad Ella se fue Para la pradera Si eres de Guatemala Sabes dónde es la pradera No sé si hay en otros Países de Centroamérica Pero Se fue Con mi familia Y me dejó acá Con mi prima Se llevaron a mi primo también Así que sí Bueno ya basta de pláticas Vamos y le ponemos Esta cosita Bueno Este La puse aquí En su cunita Que literalmente Se me había olvidado Que la había hecho Y yo sigo en el agua Por cierto Ya tengo aquí Todos los accesorios Me va a costar mucho Grabar Y mostrarles Pero bueno De limpiar No me voy a limpiar Porque acaba de salir Del agua Vean Anda mojadita ahí Acá tengo la toallita Para secarla Obviamente Y aquí está la pijama Que va a estar usando Así que le voy a poner Esta pijama Y su pañalito Disculpen si no voy a grabar Lo que pasa es que me cuesta Porque solo estoy grabando Con una mano Y bueno Ella está nadando Como pueden ver Y no me va a ayudar Entonces Lo voy a hacer solita Ok Así que Sí Muy bien Este Ya le puse su pañalito Lastimosamente No le traje talcos No le traje nada Y bueno Ahorita le vamos a poner La pijama Muy bien Ya se ve Lindo Como pueden ver Está corriendo Una gotita de aire Pero estás en el agua Y te da frío Así que le vamos a mojar El pelo Como que un poquito Para pasarle El peine Muy bien Le pasamos el peine Y la vamos a dejar Acá en la orillita Porque esto sigue siendo La piscina Entonces la vamos a dejar En la orillita Súper bien Aquí en su camita Se la voy a arreglar Más linda Para que Para que se sienta Más cómoda Muy bien Ya le Como que le puse La sábana Nada más para acá Y ve mi amor Tiene esto Cuando lo vi Me encantó Porque sabía Que le iba a gustar O sea Cuando ella Si esté acá Ella puede estar Como que Tocando Así que es súper ¿Cuál? Un animal ¿Dónde? Ahí Adentro de todo No Amigo ¿Qué es eso? Es un grillo Donde esa cosa Salga volando ¿Qué pasa si le dije un sabor? No Luis Pedro Le estaba echando Yo vi que le estaba Como que haciendo Y como que Están haciendo ¿Dónde? Eso salga volando No Yo 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 tengo Un miedo A los insectos Vean Ay no Espérate 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 Y mi bebecita No sabe ni qué pasa Ay no Oye no Esa cosa Esa cosa Si viene más para afuera Bueno chicos Llegó la hora Como que del almuerzo No sé qué hora Sonestamente Mi mamá No regresa aún Tal vez son como Las 2 de la tarde No sé Y este Vamos a prepararle El almuerzo A la bebé Acá En el salvavidas Este ¿Qué se hizo La compota que tenía? Acá tengo la pañalera Acá está la compota Ok Vamos a prepararle El almuerzo O sea Es nada más De echarle la compota Acá También se la puedo dar a ella Pero prefiero echársela acá Para dársela yo Bien Este Vamos a echar esto Y el perro no deja de latir Siempre latiendo por todos lados No le voy a echar mucho Va a ser poquito Por cierto Yo lo estoy agarrando la cámara Y si Si tiembla mucho Perdón Es porque yo no sé Agarrando la cámara Súper bien Me traje mis galletas Porque Me voy a comer una Me está dando hambre O sea No una No que una tapita Nada más Así que Si este perro sigue latiendo Bueno Cool Acá está la cucharita Se ve delicioso Aquí Vamos a darle de comer Un chido ¿Verdad que sí? Ahí tienes Vamos a darle de comer Muy bien Se la ha comido Toda Muy buena niña Este Menos mal No se untó mucho Traté de no untarla Mucho Vamos a limpiarle Un poquito aquí Con agua Y vamos a hacer Este patito Aquí a un ladito Para hacerle Compota después Bueno Hacerle no Para serpírsela Porque ya tiene hecha Así que sí La voy a poner otra vez Acostada allá Con su juguetito Ok Ahí está Y yo voy a seguir Bañándome Primero me voy a comer Mi galleta Así que sí Una galleta Una tapita Nada más Así que sí No abre Esto está como Tipo Este mal El perro No para De latir Perdón Perdón una exageración Es que no No he comido Todo el día Solo he comido La empanada La empanada De mañana Lo bueno es que comí Como A las Once Entonces como que Almuerzo No he comido tarta Normalmente nunca Como almuerzo Joder Es como que Una merienda Allá ¿Quieres una? Ok Eh Ajá Entonces yo solo sé ¿No? Disculpen que Abre con la boca Comiendo Digo Comiendo y con la boca Ah sí Bueno Digo ¿Con qué voy a comer? Eso Siempre me trago A hablar Delicious Muy rico Así que Hazel ahora Sigue por allá Yo me voy a divertir Un poco más en la piscina Porque Ella como no puede nadar Y pues obviamente Yo sigo aquí en la piscina Aunque no parezca Sigo acá Ahí está el agua Lo que pasa Que puse el teléfono por acá Así que voy a seguir Divirtiéndome Y nos vemos Cuando venga mi mamá Y me traiga el teléfono Para mostrarles la hora Eh Y obviamente Hazel ahora está ya jugando Con sujetito No sé si les grabé eso Creo que no Pero yo sí me quiero divertir Seguir divertiendo Acá en la piscina Porque ¿Quién está 24 horas en la piscina? Muchos youtubers Sí, yo sé Pero Yo nunca había estado así Así que me tengo que divertir A lo máximo Siempre es como cuando Voy a las piscinas O O estoy en la piscina afuera O estoy en el río Siempre es como 3, 4 horas Nunca 24 horas Así que Libertámonos Y por ahí está Hazel Aynara Así que nos vemos Cuando venga mi mamá Para mostrarles la hora Se fue a la pradera Con mi familia A disfrutar No sé Y tenían que ir a comprar comida Así que sí ¡Ay! ¡El teléfono! ¡Ajá! 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 Super bien chicos Ya está entrando la noche Y mi mamá No ha venido ¡Me veo con el insecto! ¡Ay! ¡Yo sé! ¡Me alcanzo el juguete! Ahí está Y vamos a jugar Con mi prima Ya está entrando la noche Como dije Mira esto Mira esto Mira pues Y vamos a tirar esto Y el que lo traiga primero Se gana O sea como tipo así Y a nadar Seguimos aquí En la piscina Y ya es de noche Menos mal Hay luz ahí Sí Y mi mamá No ha venido No les podemos estar Ni siquiera a la hora Porque Mi mamá No se le ha ocurrido Vení Y Hazel Ainara Se durmió Ella sí se durmió Jodercita Mi niña Está cansada Yo sigo acá Disfrutando Disfrutando de la vida Vamos a Vamos a Y sí señores Ella está haciendo 24 horas conmigo No se ha movido Y aquí ni ha salido Le dije Préstame el teléfono Y no Y no Me dijo No es que yo Aquí ya estoy Y todavía sigue aquí conmigo Me hacen las 24 horas Ok Obviamente Porque yo se la quiero Bueno chicos Seguimos aquí Es de noche Como pueden ver Y me está agarrando energía Por tanto estar en el agua Bueno no sé si me escuchan El cloro Puede ser cloro No sé Pero bueno Ya tengo hambre Mi mamá no ha venido Me dejo solita O sea no tan solita Menos mal Está acá mi ayudante Mi ayudante Que no me ha ayudado Pero Soy tu acompañante Mi acompañante Literal Da miedo Estás aquí solo ¿Vas a dormir conmigo? Nada Me voy a quedar aquí solo A menos mal Tengo ese poquito acá Pero Y los perros Y los perros Voy a comer Sí tengo hambre El plato No lo voy a usar Porque las moscas Y todo eso No sé cómo voy a hacer Para comer solo así Acá tengo Esto Y le tengo que hacer Biberón A Heysel A Inara Que no tengo leche Aquí ahorita Pero ya está dormida Sí pero tiene que cenar Sí Ok acá está No tiene leche Me voy a comer Otra empanadita Están frías Pero no lo puedo ¿Cómo quieres que esté caguito Si la dejaste casi todo el día acá? O sea sinceramente Está cerca desde las Como las nueve Ajá O sea Creo que Menos porque las compré antes Jeje Yo hace que no pueden ver Chicos Pero Pero Este ¿Qué puedo hacer? Sobre toda la luz al teléfono Porque venでも Oye Así que a a ¡Suscríbete! ¡No puedo�리ar uno suyo, viados! Espero que no se disfrute. ¡Me puedo controlar! ¡Ay si no hay la vez por acá! ¡Pues sé! ¡Pues me lo comí! ¡Ay! ¡Parece una somma que es justo! ¡No me parece una somma! ¡Espera que me has visto! ¡Ay, muy guacho! Pero no tengo que intentar. Pero pero si cosas hay que sirve... Ok, honestamente no sé si se está viendo Pero vamos a darle de comer Si te gusta la empanada, está riquísima Va, otra molida Bueno, este... Ay, quedó un poquito embarrada ahí Pero pasa nada La vamos a llevar un poquito a lo hondo así Sentada acá Yo la voy a detener porque no la hice traje de baño Ni nada Ay, ¿qué es eso? Ay, es la toalla, me espanté Yo dije, ¿qué será eso? Parece como un tiburón O sea, ¿cómo va a haber tiburones aquí? Pero ustedes entiendan Me pregunto cómo estará pasando La bebé de Hada Sweet Seguramente se está divirtiendo en la playa Vean, ando mojada los piecitos, pobrecita Ay, aquí es donde yo me hundo Vean, el Titanic Ok, déjenme ver si puedo mostrar Vean cómo andamos acá Hundidos Estamos en lo más hondo de la piscina Sí, me cuesta mucho que no se hunda la bebé Aquí literalmente estamos solitas No hay nadie en la casa Ah, no, sí está Sí está mi otro primito Creo que ya estuvo de un paseíto Y sí Estoy muy triste porque mi mamá nunca viene Y yo necesito darle leche a la bebé Se le va a pasar como que la hora de su leche Y se ve raro ahí Ay, de aquí se ve muy raro Sí, entonces vamos a ver qué hacemos Porque vean, ahí está el biberón Ay, se me cae el teléfono Ahí está el biberón esperando para que lo haga Sí, se me olvidó la leche, creo Sí, se me olvidó la leche Honestamente mi tía me dijo que me iba a dar ¿Cómo salieron? Salieron, sí Entonces lo estoy esperando Desde hace mucho Se fueron a comprar comida A comer un helado quizá Y sí Ok, chicos Mi tía me ha traído un poco de leche acá Ya hecha en un vaso Para que le dé a la bebé Entonces Después de 20 horas, ¿verdad? Así que vamos a echar un poquitillo No le vamos a dar mucho esta vez Porque tenemos que aguardar para la mañana ¿Cierto? Entonces Oh, le entró agua No importa, mi tonto Ok Muy bien Ahí está, le eché 3 onzas Está bien Es suficiente Así que vamos a darle Y le voy a tener que dar desde acá afuera Entonces, sí Ok, chicos Vean Son las 8 y 50 Ella ya tiene que dormirse Ella normalmente se dorme a las 8 Pero como no ha tomado su leche No sé cómo voy a hacer De dársela desde acá Ok Toma, nena Y bueno Se ha tomado todo el biberón O sea, no era mucho Era obvio que tenía que tomárselo todo Y bueno Ahora sí Vamos a secarle el aire Y la vamos a poner a dormir Bueno, este Nos trajeron una sopa Es... Se supone que es japonesa No sé, la verdad Ahí está Debajo de salvavidas Y este... Esta es la sopa que nos trajeron Ya me había comido la empanada Pero... A mí también me trajeron O sea, es para las 2 Es para las 2 Esta sopa es para las 2 Este es el almuerzo, de hecho Porque yo En serio No, solo Lo único que comí Fue como Arroz con frijoles O rice and beans La verdad yo no sé Qué comió Y ella se fue a comer adentro Y la verdad yo no sé Pero Vamos a probarla A ver qué tal sabe Este tipo Ese mal ahorita Creo que está caliente Vean cómo he hecho Y cuando empiezas a comer Los perros Las perros Es picante Te cuento Está caliente Muy bien Ahora me voy a dormir Ya tengo sueño Ya es tarde Ay Mi mamá ya se fue a dormir Así que no les puedo mostrar Ahora Pero son como Las 10 de la noche Ay, qué guatemala me da Sueño súper temprano O sea, esto es temprano para mí Estaba teniendo sueño Un poquito más tarde Ok, la toalla esta Se mojó Pero La voy a agarrar Para cubrirme De los mosquitos Ok, voy a subir en esto A ver cómo va Súper bien Me he acostado Vean Estoy tapadita Lista para dormir No les muestro mi cara Está como súper Súper fea Y siento que me voy a caer acá No sé cómo voy a hacer Me está todo La controlaré Está cool Y todo vuelvo Me heaps Que Market Me heaps No me heaps Confío Me heaps No me heaps Yeah No me heaps No me heaps Le enthalpy Un día, o no, un día, es que no sé, bueno, es que ya no me entendí, me he levantado porque tengo sed, no tengo agua, pero tengo jugo, no sé si me escuchan, así que, uy, no me quiero mojar de acá, no me quiero mojar de acá, no me quiero mojar de acá, no me quiero mojar, ok, ok, iré por el jugo, hola, también se tenga un poco de miedo, o sea, me da miedo esta ventana acá, es como que alguien me va a dar a mí, y el perro nadando, ok, 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 acompáñenme, acompáñenme a tomar un poco de jugo, normalmente siempre me levanto en la mañana a tomar jugo, porque, o sea, no voy a tomar jugo, perdón, a tomar agua, que ando como de mitad, este, siento que tengo agua en los oídos, ahí estaba metida dentro del agua en los oídos, así que, como dije, siempre me levanto a tomar agua a medianoche, son las, las cuatro de la mañana, así que, ya voy a amanecer, ya creo que amanezco, porque no quiero salir, porque a mí, me hace como mal estar mucho en la prisión, porque estoy alérgica, y como que me alergia, como que tuviera gripe, entonces, les voy a enseñar esto por ahí, pues, la chica, pero ahí está, pero ahí está, verá, y ya está yendo para decirlo, se desperta a medianoche, seguramente ya va a querer ser el vivero, ok, entonces, ya se terminó el vivero, estoy de puntita, disculpen, y, este, dejo como una onza, o, la mitad de una onza, así que, súper bien, nos vemos en la mañana, porque tengo muchísimo sueño, así que, bye. Literal, me puedo andar toda la piscina, y sí chicos, apenas está amaneciendo, pero me puedo andar toda la piscina nadando, con esto, así que, es cool, vean, para este lado está como que lo hondo, es cool, donde se me caiga mi teléfono, o sea, obviamente dormí como más a la orilla, me anduve toda la piscina dormida, porque, porque, obviamente, no se está esta cosa en un solo lado, pero es cool, porque puedes andar en esto, como que nadando, 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 ay, no, 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 por andar nadando, casi, perro, me asustes, y sí, bueno, el día de hoy está, está ahí más o menos, y sí, ay, tengo que ir a darle de, ah, de cómo se llama, dice la niña, ahora vamos a donde está ella, vamos, 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 mi papá, ok, hemos llegado a tierra, ok, me bajo, ay, el agua está frita, como es de mañana, ustedes saben que de mañana siempre merece como algo frita, ok, ya estoy acá, y bueno, chicos, ya son las 9 de la mañana y ya hemos terminado hasta 24 horas, disculpen, se me olvidó grabar el resto donde le doy comida a mi bebé, Ribbon, mil disculpas, esa sí fue mi culpa, pero bueno, espero que les haya gustado hasta 24 horas, adiós.